Yo conozco a una chiquitita que le gustaba salir a bailar Yo conozco a una chiquitita que le gustaba salir a bailar No se perdían los carretes y toda la fiesta quería estar No se perdían los carretes y toda la fiesta quería estar Le gustaba el ritmo chamamé, le gustaba la cumbia villera Le gustaba el ritmo chamamé, le gustaba la cumbia villera Le gustaba también la salsa, pero más le gustaba la ranchera Le gustaba también la salsa, pero más le gustaba la ranchera Pero este es el tema que le gusta, a ella que la coma el tigre, que la coma el tigre Ese viejito, de aquí se viaja en tu tigre, subele, esa guitarrita, a ella, a ella Ese viejito, y este es otra guitarra, a ella, a ella Ese viejito, y este es otra guitarra, a ella, a ella, a ella, a ella, a ella, a ella Le gustaba el ritmo chamamé, le gustaba la cumbia villera, le gustaba el ritmo chamamé Le gustaba la cumbia villera, le gustaba también la salsa, pero más le gustaba la ranchera Le gustaba también la salsa, pero más le gustaba la ranchera Pero este es el tema que le gusta, a ella que la coma el tigre, que la coma el tigre Ahora, para arriba, 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 para arriba. Pero este es el tema que le gustan a ella. Y es que la come el tigre, que la come el tigre. Pero este es el tema que le gusta, ella que la come el tigre, que la come el tigre. Y se despide tu tigre, wey. Este es como un jaguato pariente, wey. Ah, perdón pariente, como un puma chileno, wey. Gracias por ver el video